La situación de orden público y el difícil acceso a los sitios en donde viven las comunidades negras e indígenas en el Pacífico Colombiano no han permitido el abastecimiento de víveres y dotación médica. Ante los reiterados llamados de atención de los representantes de la región, el gobierno se comprometió a crear un equipo que priorice la atención para estas zonas del país. Por la situación especial que se presenta en el Pacífico Colombiano, la Comisión Afro de la Cámara solicitó a la ministra del Interior una gerencia especial para solucionar los problemas en dichos territorios. Somos solicitados al gobierno nacional dos medidas muy puntuales. La primera, la creación de una subgerencia para atender el COVID-19 en las regiones afrodescendientes, que permita a alguien que conozca la región, que conozca puntualmente la problemática y esté comprometido seriamente en resolverla. Y en segundo, que se haga una modificación al decreto 444, el que creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, para atender de manera especial y con un enfoque diferencial las necesidades que tiene la población afro de nuestro país. Es fundamental en este momento que el gobierno nacional empiece a acabar con esta brecha histórica social en que nos ha tenido relegado. El confinamiento de las comunidades en sus propios territorios no solo es por las medidas sanitarias que se han tomado, sino por la acción violenta de los grupos ilegales, situación que ha sido denunciada en varias ocasiones por los representantes de la comunidad. Aquí el llamado es a las autoridades a permitir la llegada rápida y pronta de equipos de salud. Aquí el llamado también es a los ilegales que no toquen las misiones médicas, que permitan que el sector salud llegue a estas comunidades donde ya han fallecido varias personas con síntomas parecidos al COVID-19, a practicar las respectivas pruebas médicas a fin de descartar o comprobar la presencia del virus en estas regiones y poder proteger a esta comunidad, que es la más vulnerable. ¿Por qué? Porque se encuentra en un grave estado de desnutrición. Al cierre de la sesión, la ministra del Interior se comprometió a fortalecer los programas orientados a todo el territorio que comprende el andén del Pacífico colombiano. Además, mencionó que se reunirá con el presidente de la República para conformar un plan de acción oportuna con prioridad hacia el país.